Punto por Punto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con el resumen informativo. Comenzamos. Pánico en el tianguis de Temisco. Cuatro comerciantes fueron baleados esta mañana. Tres hombres y una mujer. Uno murió, los atacantes huyeron a bordo de motocicletas y pese a operativo policíaco no hubo detenidos. Desesperados por falta de agua, vecinos de Acapatzingo bloquearon el paso exprés. Reclaman a Toño Villalobos que anda en campaña y la ciudad abandonada. Tenemos agua, ya va a ser el mes y venimos a Acapatzingo y no nos resuelven nada, nada más que no pueden pescar la bomba. La bomba se soltó, se cayó, se fue al fondo del coche. El coordinador del Acapatzingo, Juan Anguiano, acudió a pedir que se retire el bloqueo, pero fue corrido por los vecinos. Ahorita ya están trabajando ahí. No le crean, no es cierto, Pablo no es cierto. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Aclara el diputado Alfonso Sotelo que no extravió ningún expediente del caso Marco Sene y cuestiona la ineptitud de la Fiscalía Anticorrupción. Se está trabajando muy fuerte, pero que no se tiene, ni se da nada por hecho ni por seguro, sino por el contrario, no se va a bajar la guardia y se va a trabajar. Le faltó capacidad a los diputados de la legislatura saliente, dice el líder empresarial. Convocamos a los diputados para generar un tipo de estrategias, leyes, apoyos, etc. Y somos en muchas ocasiones ignorados, nos dejan enfrentados, se conforman y nos cumplen. Reclama el Consejo Coordinador Empresarial que el Gobierno de Blanco no haya entregado presupuesto suficiente al INPEPAC. Así ya, lo que sí nos percatamos fue que los funcionarios a nivel estatal nombrados por el INPEPAC apenas llevan tres semanas de capacitación y eso realmente nos pone los pelos de punta porque no tienen la capacidad, la misma capacidad que los funcionarios nombrados por el INPEPAC. Preocupa al INPEPAC que la pandemia y la violencia provoquen abstencionismo. En cuanto a los riesgos, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que la ciudadanía no decida salir a votar. Eso nos duele, nos preocupa porque creo que es importante participar en esta fiesta electoral. Exige el presidente del PRI se brinde seguridad a todos los candidatos. Lamenta tiroteo a casa de Antonio Domínguez. Ni un voto a Morena en Cuautla demanda la agrupación Frena. Siendo imperioso que la sociedad se entere de la total falta de escrúpulos del C. Rodrigo Luisa Redondo López como servidor público y como persona. Intensifique el Ayuntamiento de Jutepec el programa de descacharización para evitar el mosco transmisor de dengue, zika y chikungunya. Van más de 13 toneladas retiradas de basura de las calles. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Andrea Sotelo. Hasta la próxima.